Hola, ser divino, namasté para ti, bendecido sea tu día. Vamos a comenzar con esta lectura. Bienvenidos a Canal Taro Medium. No te olvides de suscribirte al canal. Aquí tenemos a Mursi, que se le ve solo las patitas ahí. Sí, ahí está este tremendo gato tóxico de madre. Ahí, me tiró todas las cosas. Ya como se acomodó ahí, vamos a dejarlo quieto a Mursi, que a él le encanta estar con ustedes. Tramotando su energía y trabajando para ayudarlos a ustedes. Clara del Oriente, Mursi y yo. ¡Va campana! Muy bien, para los nuevos les cuento que la campana es una energía de alta secuencia, una energía de portales, de abertura de portales. Y yo siempre les aconsejo, y también les ordeno muchas veces cuando me pongo media loca, es a que agradezcan en este momento del sonido de la campana. Como cuando ustedes van por la calle, sí, y sientan el sonido de las campanas de la Iglesia Católica, es exactamente lo mismo. Ustedes agradezcan por lo bueno o por lo malo, porque el agradecimiento es la primera llave para que tu vida comience a avanzar. Y hablando de avanzar, tu primera energía es el carro, el darse cuenta. ¿Hacia dónde te vas a avanzar? ¿A dónde va a avanzar mi ser de vino? Sí, nunca me escucharon cantar porque no sé cantar, obvio. Vas a avanzar hacia la paz, diría yo. Estás avanzando en búsqueda de tu paz interna, de tu felicidad también. Las flores, habla de valorar las cosas pequeñas y los detalles. Vas a avanzar... Uy, sí, casi se me cae toda la casa. Vas a... Estás avanzando o venís avanzando en un área... 6 de bastos, en un área de búsqueda de un proyecto nuevo de vida o una situación exactamente, el éxito. Vas buscando el éxito, pero ten cuidado con el estrés. Sí, ahí vas. Vas camino al éxito, literal. Quiero que lo veas porque está muy bonita esa energía. Vamos a bajar la cámara. Vas camino al éxito, claro. Que como yo te dije que ibas en búsqueda de la paz, posteriormente, en un futuro, esta paz con ese 6 se te va a complicar un poquito. Sí, es como que hay mucho movimiento en tu vida. Puede ser que en estos días tengas alguna situación que te estrese, pero rápidamente tú te vas a sentir grande y poderoso, ¿sí? Y vas a solventar estos problemas, este estrés. Que ya veremos por qué y qué pasa ahí. El hierofante, sí, necesidad, como te dije yo, de meditación, de buscar tu espacio, de profundizar en tus entendimientos de vida, valorar las cosas pequeñas. Vas a buscar ese tiempo para ti. Lo necesitas, mi querido San Divino, porque ya vimos que si no va a haber mucho estrés, mucha ansiedad, muchos nervios. Hay algo que tú estás esperando, quizá. Un reencuentro. La carta del juicio. Estás esperando un reencuentro, un nuevo comienzo de algo. Uf, la carta del diablo abajo, ¿eh? Y la carta del sol. Wow, hacía mucho tiempo que no me salían estas dos energías juntas. No salieron en tu lectura directamente. Está abajo del mazo. Cuando para mí están abajo del mazo, es hacia dónde te diriges, ¿sí? Te diriges hacia, por ejemplo, una relación próspera, una relación romántica próspera, un emprendimiento brillante de mucho dinero, ¿sí? Un éxito económico. Vas a, estás llegando a tu vida. Todavía está en proyectos y en los estrés y en la ansiedad y todo eso. Pero llega ese proyecto, llega a concluirse, está un poquito más demorado. O sea, estaba abajo del mazo. La estrella te dice que eso con lo que estás soñando ya está materializado en la dimensión de la cuarta dimensión, ¿sí? Arriba y solamente lo que falta es que baje a la materia, a la tercera dimensión. Entiendo que estás nervioso o nerviosa, vamos a preguntar por qué es ese estrés para que te solucione esos nervios. Vamos a preguntar qué pueden pasar. ¡Ay, se me cayeron todas las... ¡Oh, sí! ¿Podrías ayudarnos? ¡Oh, sí! Se me cayeron, pero más de medio mazo. Hablé de estrés y ¡Bum! ¡Saltó la energía! Aquí el estrés está... ¡Bus! Nuevamente. El rey de pentáculos. El estrés... Lo que te genera el estrés o es una persona de tu interés, que es ese rey de oros, una persona que... ¡Uf! ¡Ok! ¿Tú quieres armar una familia con ese rey de oros? Y me pregunta si eso va a avanzar. Sí, va a avanzar. El carro. Esa relación avanza. Y avanza mucho, ¿eh? Y avanza hacia el éxito. Y avanza hacia el éxito de la pareja. Si es amor, avanza directamente al éxito de la pareja. Ese rey de... El rey de oros es una persona de signo de tierra. Puede ser un signo de tierra. Sí, es una persona con mucho carácter. Así, con mucho carácter. Y súper, súper pasional. ¡Wow! ¡Fuego, eh! No es un rey de bastos, pero aquí en este caso está prendido fuego. Muy bien. Aquí salieron cuatro cartas y las vamos a estudiar. Porque... Si se dan cuenta, tenemos dos arcanos mayores. La torre y la rueda de la fortuna. Los conflictos y los festejos. Las celebraciones. Cuidado con celebraciones y conflictos. ¿Sí? Con momentos en familia. Que... Momentos en familia o momentos de celebración. Que se dan cuestiones de... De quién la... De... O sea, acá hay estrés. ¿Sí? Hay un estrés que se maneja a través de las cuestiones económicas. También. Un estrés... Claro, me está mostrando una situación de una mesa. Puede ser laboral o puede ser un festejo de la familiar. Un festejo de amigos. Un festejo... Un festejo en donde hay competencias. Y esa competencia se va a llevar a una energía de cambios. De transformación. ¿Sí? ¡Uf! Las ratas, chicos. Yo te estoy preguntando quién es ese cinco de... Este cinco de espadas, de bastos. Que hay discusiones en un lugar X. Que ustedes sabrán dónde. Y son ratas, ratas, literal, ratas. Hacía mucho tiempo que no me salían las ratas de mi lectura. ¿Sí? Aquí hay ratas que ustedes las van a notar. ¿Sí? Pero no tengan problema. Nuevamente, la carta del éxito. ¿Sí? La carta del éxito. Les vuelvo a decir. No se aflijan. La carta del éxito es la llave. Ustedes, la carta 33. O sea, es poderosísima este arcano. Este arcano no. Este número maestro. ¿Sí? Es muy poderoso. Ustedes no tengan. No se aflijan. Porque el éxito es de ustedes. La llave de cerrar y abrir lo que ustedes necesiten. Va a estar en la mano de ustedes. El consejo que daría yo aquí como persona. No como medium ni como tarotista. Como persona. Es que pongan voluntad. En este caso. Porque vuelve a salir los problemas dentro de la familia. ¿Sí? Pongan voluntad. Voluntad firme de no entrar en juego de discusiones. Porque la energía baja tremendamente. ¿Sí? En juego de discusiones. De competencia. Desleales. De discusiones. Me dice Clara. Discusiones. No. Otra cosa no me dice. Me dice discusiones. Clarifícame por favor. Un reencuentro con tu persona amada. Un reencuentro con tu persona amada. Sorpresivo. O una sorpresa o un regalo que te va a traer. Una persona. Un regalo que tú no esperas. Bueno. En esta lectura se me han caído todas las cartas. Hacía mucho tiempo que no se caían las cartas. Se ve que la energía está muy fuerte. Tenemos alegrías y conmemoraciones. Que yo ya les había hablado de los festejos, de las celebraciones. Y las sorpresas. También se los había dicho. Ahí lo tienen. En unas celebraciones ustedes van a tener sorpresas. Van a tener buenas sorpresas, buenas y malas. Ahí está la cuestión, ¿sí? Sepan manejar las sorpresas que no son tan buenas. Sepan manejarlo con diplomacia, con cuidado. Para no bajar su vibración y no tener que luego arrepentirse. El reconocimiento. Los asistentes divinos vienen a traerte reconocimiento, ¿sí? Que es nuevamente el éxito y la llave. Tú fíjate, fija tu mente en esto que te acabo de decir. Los asistentes divinos te vuelven a decir que el éxito está en tus manos. Que el reconocimiento será para ti. Entonces, ni discutas, ni entres en artimañas de la oscuridad, ¿sí? Sino que iluminas, que se brilla, brilla. Tú vas a brillar. Acá está el sol. Tú vas a brillar. Pero ten cuidado con tus secretos. Cuidado con lo que vas a hablar o contar en esas reuniones familiares o de amigos o lo que sea. Ten cuidado con contar tus proyectos porque tú vienes muy fuerte avanzando. Tú avanzas muy fuerte. Tienes la estrella. Tienes prosperidad. Tienes muchos proyectos bonitos. Pero la única cuestión acá que veo negativa es esa torre en esa reunión de personas. Así que ten cuidado. Te dejo esa alerta. Van a estar sorpresas. Y algunas pueden ser ratas. Ratas, ratas, literal, ¿eh? Me salen dos consejos. El ángel de la paz. El ángel de la paz. Ante el conflicto, ¿qué les dije que iba a haber conflicto? ¿Qué les dije? Conflictos. Mira lo que dice. El ángel de la paz. Es lo que más o menos les estoy diciendo. Ante el conflicto, la solución no consiste en enfrentarse, sino en buscar la paz. La paz y la armonía a cualquier precio. La paz es contagiosa. No había leído nunca este mensaje. Este es un oráculo nuevo. El ángel del coraje. Y el ángel de la honestidad. Todo lo que te ocurre tiene un sentido. Intenta ser honesto y ver las cosas como son. No como quisiera que fueran. De un modo mágico y palatino, cambiará. El reconocimiento, ¿sí? Sé honesto. Lleva la paz ante el conflicto. Ante cualquier precio dice que lleves la paz. Algo va a cambiar. En forma palatina va a cambiar. Porque eres una persona de honestidad. Y te voy a leer el tercer mensaje. Porque es muy bonito y no lo voy a dejar. El ángel del coraje. Que es todo aquello que venimos hablando. Que vas en búsqueda de avanzar. De buscar tu propósito de vida y tu coraje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes coraje. La persona que tiene coraje lucha por lo que quiere. Dice. Ábrete a lo inesperado y lo desconocido. Eso, arriesgate. No, arriesgarte puede darte miedo. Pero es la manera de crecer por dentro. Y de crecer por dentro y de crecer por fuera. Si el éxito material o el éxito en una pareja. O el éxito en donde quieras que lo quieras encontrar. Siempre se alcanza cuando tienes coraje de alcanzarlo. De ir por eso. ¿Sí? Y tú vas a avanzar. Y vas a avanzar con mucha... Con mucho éxito. O sea, no sé qué decirte. Pero lo único que me preocupa son esos conflictos. Y por lo tanto, no te olvides el consejo de que la paz es contagiosa. Ahora sí. Namaste.